Recién acaba de empezar la carrera y como te decía, primero, segundo y tercero los tres Mercedes y ha dejado un poco de distancia Jamie Green al momento de que se fue el Payscar parando un poco a la jauría de autos y de Audis que vienen atrás y de hecho fue revisado por los comisarios deportivos y amonestado por los comisarios deportivos por esta actitud, ya había pasado en la largada Die Reste Spengler primero, Green tercero con un auto 2008 lo mismo que Rockefeller con el 2008 de Audi quinto, en notable tarea, lo de Gary Buffett se muestra y se ve el oficio delante de Tom Chick y muy bueno lo de Susie Stoddart que desde la largada está en el séptimo lugar y si Dios quiere y todo sigue así y queda en lo gris cosa que Susie en general logra, no es como Catherine Legge que acabemos en el fondo del pelotón es muy probable que Susie hoy sume sus primeros puntos dentro del DTM DTM que nos está mostrando la lucha por el décimo lugar entre Jarvis y Timo Scheider Jarvis que ascendió a este auto a partir de que dejó libre Tom Christensen para seguir corriendo en los autos sport y el número uno de Timo Scheider que volvió al uno después de haber usado el número 100 en la carrera pasada Matías que no debe estar muy contento con todo lo que le pasó pero te cuento que en el 2008 Paul Dirresta no solamente logró en este circuito su primera victoria y también puso el récord de vuelta 1.18.9.38 que recién pudo ser bajado este año realmente lo de Paul Dirresta en este circuito es fantástico y Mercedes se siente particularmente cómodo en este circuito lo mismo sucederá en el Noris Ring en donde se correrá dentro de algunas semanas en el primer fin de semana de julio para ser más exacto Bernd Schneider fue el piloto que ganó con mayor diferencia más de 10 segundos sobre Matías Ekstrom en el 2002 y precisamente fue el sueco que logró la victoria con menor diferencia solamente 308 milésimas sobre Christian Albers en el 2004 Próxima víctima de Timo Scheider después de haber dejado atrás a Oliver Jarvis y Fijate de Pizarrón Yo lo que no puedo creer es que un piloto de la experiencia y con los años que tiene arriba de los autos de carrera como Ralf Schumacher se coma ese engaño de primer grado te lo enseñan en las categorías zonales eso sin embargo, y ahora lo vamos a ver nuevamente Timo Scheider le apuntó por un lado, se lo puso por el otro y buena noche Garibaldi, no le dejó radio para seguir doblando ahí vamos, mirá ya está doblando mal ahí obviamente la salida de la curva para él va a ser ancha y Timo Scheider voló por el lugar que había que doblar cuando se quiso dar cuenta Ralf Schumacher, alguien le había apagado la luz y vamos a los pit stops, en este caso Jamie Green que siguió de largo Dirresteich Pengler también y los Mercedes que han hecho una diferencia notable te diría que la carrera ya se definió a no ser que Audi saque algún conejo de la galera en este caso es Mike Rockenfeller con el Audi 2008 que va a su pit stop te cuento que en este fin de semana de la carrera de Lauziz Ring se hizo presente Maggie Yip que es la directora de la empresa que organiza la carrera en Shangai y precisamente este fin de semana se firmó el contrato para hacer la final del campeonato del DTM 2010 en este circuito callejero de Shangai repitiendo la experiencia de la carrera sin puntos que se había hecho en 2004 el circuito se empezará a construir en esta metrópolis china apenas terminada la Expo 2010 el 31 de octubre para llevar a cabo la carrera en el mes de noviembre el circuito tendrá poco más de 3000 metros y seguramente veremos una definición de campeonato apasionante no sé si por los puntos tal vez ya llegue definido pero si en un circuito de 3 kilómetros estos autos con 500 caballos de potencia según duda alguna son dignos de ver vamos a un nuevo pit stop en este caso es Paul Dirresta probador oficial de Force India en Fórmula 1 y piloto de Mercedes rápido, efectivo y contundente 2,7 segundos para seguir manteniendo la punta después de que pare Bruno Spengler que todavía está en pista Spengler, Green primero y segundo Stoddard tercera y ahí va Frankie Chen medio osado el camarógrafo que pasó caminando delante del auto no lo digo por él sino por la cámara obviamente y es el turno de Bruno Spengler quedará puntero Jamie Green mira que cámara 3.2 segundos para el franco canadiense Green y Stoddard primeros y segundos no han parado Dirresta viene tercero ya con su pit stop hecho y seguramente todo más o menos se va a volver a encaminar como lo vimos hace un ratito nada más y ahí viene Jamie Green con el Mercedes 2008 y crease o no Susie Stoddard va a quedar en la punta por primera vez dentro del DTM y después de Ellen Lord una mujer comandando las acciones y resta y Spengler y Green insisto nos falta medio programa todavía y no debería decírtelo pero me parece que esta carrera está absolutamente decidida mucho me llama la atención y podemos ver estos detalles ahora mientras vamos viendo el resto de la carrera cómo vienen cabeceando los Mercedes especialmente en la recta principal me hace acordar mucho al problema que tenían los Mercedes de Le Mans en el año 99 cuando levantaban vuelo entre los pilotos de ese auto era Mark Webber hoy uno de los capos dentro de la Fórmula 1 que también venían cabeceando y en un momento se quedaban sin sustentación en el tren delantero y levantaban vuelo mal Poldi resta para su segundo pit stop cuando faltan 18 vueltas para terminar la carrera algo se complicó y aquí puede perder la punta Poldi resta me voy a PHP Poldi resta para salir durante la guitarra allocation environment o con 镭 кон Gracias.